En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un saludo afectuoso y fraterno desde Bogotá, Colombia, a las hermanas adoratrices de la Eucaristía. Es para mí una bendición sentirme en comunión de fe y de amor con ustedes. Le pido al Señor que nos guíe a lo largo de estos días de retiro espiritual y que cada palabra, no solamente la que se predica, sino sobre todo la que se medita en el corazón, sea de su agrado. Gracias por esta invitación y creo que lo conveniente es que desde el primer momento pidamos el auxilio del Espíritu Santo. Ven Espíritu Divino Manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas. Y reconforta en los duelos, entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado. Cuando no envías tu aliento, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde. Calor de vida en el hielo, toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia. Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Pidamos igualmente la intercesión de Nuestra Señora la Virgen María, verdadera Madre de nuestra vida espiritual. Ella, que desea que Cristo viva y reine en nuestros corazones, ha de acompañarnos durante estos días. Que sea ella la que nos vaya guiando paso a paso, y nos acerque al misterio de su Divino Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pedimos asimismo, la intercesión de Santa Teresa de Jesús. De ella, vamos a hablar de su vida y de su obra. Pero, no es menos importante, que su intercesión, llegue profundamente a nuestro corazón. Trayendo esos regalos de gracia y de luz, que tal vez hemos estado esperando tanto. Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Permítanme, hermanas, que inicie estos retiros diciendo un par de palabras sobre mi propio camino, mi propia vocación y experiencia. Soy Nelson Medina, sacerdote por misericordia de Dios, hace algo más de 28 años. Dominico, ya es bastante el tiempo, son 30 años de profesión religiosa. Solemne. Le doy gracias a Dios por mi vocación. Y puedo decir que, desde el principio de mi camino, la santidad ha sido esa estrella que en medio de los distintos mares que uno tiene que navegar, me ha orientado. Sería muy hermoso poder decir que nuestro corazón ha estado siempre en esa dirección hacia la santidad. Con honestidad hay que decir que no ha sido así. Con honestidad y con dolor del alma. Pero sí puedo decir que, incluso desde mi niñez, los santos han sido una referencia permanente. La primera biografía de santo que yo leí fue de San Martín de Porres. Y la primera santa de la que leí, su biografía, fue muchos años después canonizada. La primera santa, no era santa todavía, cuando yo la conocí. Se llama Laura Montoya Upegui. Primera santa canonizada de mi país, de Colombia. Luego, años después, entré al noviciado de los dominicos y me impactó profundamente la vida y la doctrina de una mujer, Santa Catalina de Siena. Pero desde el principio, desde el mismo noviciado, hubo un consejo que nos dio el maestro de novicios. Nos dijo, no se pierdan ustedes en libritos de espiritualidad aquí y allá. Vayan a las fuentes principales y al mencionarnos cuáles podrían ser esas fuentes principales pues habló de los padres de la iglesia y habló de santo Tomás de Aquino y mencionó entre las mujeres con gran énfasis y con gran cariño a Santa Teresa de Jesús. Luego me encontré otro dominico a quien también conocí personalmente el padre Antonio Royo Marín que precisamente tiene un libro que se llama Doctoras de la Iglesia y habla de Catalina de Siena, de Teresa de Jesús y de Teresa del Niño Jesús. Habla de esas tres doctoras de la iglesia. sabemos que ya hay otra doctora, por lo menos, Hildegarda de Wingen, así declarada por el Papa Benedicto. Entonces, desde mi noviciado, me quedó esa inquietud, Teresa de Jesús. ¿Por qué entre tantas espiritualidades la de ella resulta tan recomendable? Además, la vida está llena de actos de la providencia y resulta que yo hice mi primera etapa, el pre-noviciado, lo hice en una ciudad de este país que se llama Villa de Leiva y en la misma ciudad está el noviciado de los carmelitas descalzos, fruto precisamente de la obra reformadora de Teresa de Jesús. Hay también un monasterio de madres carmelitas, carmelitas descalzas, por supuesto. Eso me impactó mucho. Todas esas son coincidencias que algunos llaman diocidencias en las que uno siente que el Señor le está hablando. Hace unos pocos años, unas monjas carmelitas de República Dominicana me invitaron para predicar un retiro y estuve en el monasterio de ellas en esa isla en República Dominicana. Estuve allá. Ellas son carmelitas carmelitas de las que salió Teresa de Jesús. Es decir, ellas no son carmelitas descalzas. La manera como ellas se describen son carmelitas sin apellidos o una cosa así dicen. Pero lo que me llama la atención es que el monasterio de ellas precisamente se llama el monasterio de Santa Teresa de Jesús. porque para ellas es de su familia. Con toda esta historia lo que quiero decir es que Teresa ha aparecido en distintos momentos en mi vida. Distintos momentos. Y cuando uno se acerca a sus obras a la vida al castillo interior cuando uno se acerca al camino de perfección hay algo que resuena con mucha fuerza. El padre Antonio Rollo Marín que nos va a servir como referencia en buena parte de este recorrido el padre Rollo Marín dice que hay algo universal en Teresa y la verdad uno siente eso claramente ella pertenece a una familia religiosa la familia carmelitana sí pero pero hay algo universal en ella tuve otro encuentro precisamente en Argentina tuve otro encuentro con Teresa en la ciudad de Santa Fe donde hay precisamente un monasterio de carmelitas estuve con ellas pero ni con las monjas de República Dominicana ni con las monjas de Santa Fe en Argentina el tema de predicación era Teresa de Jesús esta vez creo que no puedo aplazarlo más esta vez creo que es mi deber mi hermoso mi hermoso acercarme con humildad a esta figura tan luminosa y al mismo tiempo tan cercana Teresa de Jesús será ella entonces quien con su vida con su ejemplo y también con sus enseñanzas nos acompaña durante este tiempo así lo permite a Dios que vamos a hacer en esta primera charla pues vamos a acercarnos a su vida vamos a acercarnos a esos breves años en realidad fueron breves ella nació en 1515 y murió en 1582 esos son menos de 70 años en esos 67 años sucedieron cosas maravillosas en un siglo que no era fácil estamos hablando del siglo 16 es el siglo de la reforma protestante es el siglo del concilio de Trento es el siglo de la fundación y primer florecimiento de los jesuitas es el siglo de grandes santos como la misma Teresa como Francisco Javier como Juan de la Cruz como Juan de Ávila podríamos decir que es el siglo de oro y así ha sido llamado también dentro de la literatura española el siglo de oro pero el oro se acrisola a fuego y también es el siglo de grandes desconfianzas de gran escepticismo porque es siglo también de grandes herejías Cristo nos dice en el evangelio que el trigo crece con la cizaña que van juntos y uno puede darse cuenta que esto sucede precisamente en el siglo 16 junto a esta pléyade de santos que he mencionado entre los cuales pues destaca tanto Teresa pues tenemos que hablar también de herejías por ejemplo es un tiempo en el que va tomando fuerza una herejía llamada quietismo y nos interesa esa herejía conocerla porque en el centro del quietismo está el deseo de la contemplación el quietismo se presentaba como un camino contemplativo pero un camino terriblemente extraviado hablaba de oración de quietud hablaba de unión con Dios hablaba de poder del Espíritu Santo es un lenguaje que suena muy bello pero cuando te pones a ver qué es lo que se está proponiendo entonces resultan cosas escandalosas por ejemplo resulta que para los quietistas había una especie de estado superior del alma en el cual ya está tan arrobada está tan unida a Dios que nada de lo de este mundo y nada material ni corporal importa y como no importa el cuerpo pues lo que haga el cuerpo tampoco importa y si el cuerpo se entrega por ejemplo a la lujuria pues eso no importa porque ya el alma está segura en Dios imagínate esa herejía y eso tuvo gran fuerza entonces es la época del siglo XVI es la época también en que toma muchísima fuerza un aparato de control que era a la vez religioso y civil estoy hablando de la Inquisición entonces la Inquisición estaba un poco husmeando por todas partes sobre todo en los monasterios de clausura para ver si había contaminación de estas herejías como el quietismo o sea que es un siglo de oro por los santos pero también es un siglo de sospechas y también es un siglo de angustia porque los buenos corazones los corazones fervorosos muchas veces tienen que demostrar su inocencia algo que le tocó a Teresa de Jesús por último para terminar esta parte del contexto no se nos olvide la presión del mundo musulmán recuerdas la famosa batalla de Lepanto Lepanto es un lugar en las costas griegas y la batalla de Lepanto es tan importante porque las fuerzas navales musulmanas y las cristianas se enfrentaron ahí y si no hubieran ganado los cristianos realmente no sabemos que hubiera pasado con la Europa de ese tiempo y por consiguiente con la historia posterior de Europa un papa Pío V canonizado San Pío V oró fervorosamente con insistencia y pidió oración cuando esa batalla la batalla de Lepanto la batalla fue ganada por las huestes cristianas y como el método de oración que siguió principalmente este papa fue el santo rosario entonces él instituyó la fiesta del santo rosario que por eso es un 7 de octubre el rosario está unido a este siglo 16 finalmente no olvidemos que es el siglo de la gran expansión del imperio español en las tierras que hoy llamamos latinoamérica o hispanoamérica este es el contexto histórico y te das cuenta que Teresa está perfectamente enmarcada en ese siglo nace en 1515 muere en 1582 está perfectamente enmarcada en ese siglo un siglo de amenazas externas complejas como el protestantismo y como el islam un islam agresivo y también un siglo de grandes dificultades internas que de alguna manera la inquisición trataba de sofocar aunque cabe preguntarse si en ocasiones no era peor el remedio que la enfermedad bueno ya tenemos ese contexto ahora vayamos a la vida de ella Teresa nace el 4 de abril de 1515 en la ciudad de Ávila en España por supuesto fue bautizada a los pocos días de haber nacido se conserva incluso la pila bautismal allí fue bautizada Teresa ¿quiénes eran sus sus padres? padres católicos una familia católica era hija de don Alonso Sánchez de Cepeda y de la segunda mujer porque había enviudado a este hombre la segunda mujer de don Alonso que se llamaba Beatriz Dávila y Ahumada Teresa fue la mayor de 10 hermanos que hubo en esa unión como otros santos Teresa es muy dura al referirse al tiempo anterior a su conversión ya vamos a hablar de la conversión de ella un poco más adelante ella es muy dura muy crítica consigo misma cuando habla de esos años anteriores a la conversión pero se ve que que no era una niña mal inclinada según cuentan los biógrafos tendría unos siete años de edad cuando con un hermanito suyo llamado Rodrigo pues decidió irse a tierras de los musulmanes conocidos en España como los moros a los siete años decidió irse a tierra de moros y se fue de misionera junto con su hermanito pero no era una simple misionera ella quería morir quería que le arrancaran la cabeza por Cristo que impresión no son tantos los niños que tienen esa clase de deseos esto nos dice algo del temperamento resuelto de la capacidad de iniciativa que ya muestra Teresa pero también nos dice algo sobre su radicalidad si te vas a entregar te entregas del todo eso parece tenerlo clarísimo ella y como lo tiene tan claro pues entonces lo pone por obra un tío me parece que fue un tío de estos chiquitos se los encontró ya como saliendo del pueblo iban a ser mártires y el tío se los encontró y bueno pues los guió nuevamente a la casa paterna es curioso que varios santos han tenido esa clase de impulsos en la infancia y a veces nosotros pensamos que esos impulsos son simplemente juegos pero si estuviéramos más atentos a lo que Dios puede hacer en un niño en una niña seguramente habría más Terezas seguramente ¿cómo fue la adolescencia y juventud? ella califica esos años como de especial frivolidad y de vanidad le gustaba lo mismo que a Ignacio de Loyola en eso se parece le gustaban los libros de caballería libros de aventuras llegó a volverse casi adicta a estos libros y tenía que estar leyendo otra historia y otra historia de nuevo uno puede pensar simples distracciones de adolescente pero quizás hay algo más en los libros de caballería siempre está claro el bien y el mal y siempre hay un combate siempre y siempre es un combate duro y muchas veces a muerte y al final triunfa el bien de modo que sí hay una cierta distracción podríamos decir hay una cierta frivolidad pero aún en esos años un poco mundanos se nota que la grandeza el hacer una diferencia el lograr una victoria en un combate es algo que lleva ella adentro y que está muy afianzado ese temperamento combativo ese no achicarse ante las dificultades ese sacrificar todo hasta la propia sangre es algo que ya Teresa había mostrado de muy pequeña y que vemos que tendrá hasta el final porque no fueron pocas las dificultades además esa terminología muy muy medieval podemos decir que estamos saliendo de la edad media tradicionalmente se habla de la edad media más o menos hasta la toma de Constantinopla eso es siglo XV y estamos en el siglo XVI es decir se está inaugurando una época nueva en la humanidad ya es la época de la imprenta es la época ya dije de todo esto que significó una revolución como no la verá el mundo jamás el descubrimiento de un continente gigantesco América lo llamamos hoy y esa ese vocabulario de la caballería está presente está presente en ella por ejemplo la alusión al castillo interior ciertamente había castillos en el siglo XVI claro que sí pero su importancia está rápidamente en declive un mundo nuevo está naciendo que también tiene armas nuevas y por consiguiente las fortificaciones propias de la edad media pues ya tienen sus límites ¿qué más tuvo esa época de frivolidad? tal vez la consecuencia más negativa fue que el lugar de Dios como centro del amor quedó muy oscurecido en el corazón de ella le gustaba vestirse muy bien adornarse mucho impactar con su figura parece que era muy agradable de ver cuidar las manos el cabello lo que en aquella época llamaban los afeites hoy llamaríamos maquillaje algunas cosas de maquillaje perfumes quizás no eran las ofensas más graves a Dios pero con la luz que ella recibió después se dio cuenta que todo eso tenía como especialmente grave solo una cosa distrae nos mantiene distraídos podríamos decir atontados atontados es decir nos mantiene como en un marasmo el fuego del amor de Dios el fuego de la santidad no puede prosperar en ese marasmo podríamos decir que era como un bosque húmedo de madera que no arde era necesario un toque de la gracia para que se pudiera dar ese fuego que un día contempló el mundo ella entra a la vida religiosa tuvo una época de enfermedad y después de esa enfermedad toma resolución de entrar en la vida religiosa prácticamente tuvo que huir de la casa y entonces ella toma el hábito el día 2 de noviembre de 1536 tiene entonces 21 años por el golpe que supuso esa larga enfermedad por la decisión que ella tomó de huir eso significa contradecir la voluntad de sus padres uno podría pensar que ya había llegado la conversión para ella ella ingresó al monasterio llamado de la encarnación monasterio de su misma ciudad natal Ávila podríamos suponer que ya a los 21 años de edad pues ella había dado el paso decisivo el paso resuelto de la conversión pero en realidad no fue así debemos decir que este convento de la encarnación no estaba en su mejor momento ¿por qué? pues es que ahí viene un punto muy importante ¿recuerdas cuando Cristo dice esa frase tan dura en el Evangelio? dice Cristo los publicanos y las prostitutas van delante de vosotros en el reino de Dios no porque sean más pecadores van mejor sino porque a veces la grandeza de un pecado o la grandeza del pecado hace que con los golpes que recibimos y el ladrido del perro de la conciencia uno como que se despeje y diga pero por Dios ¿qué estoy haciendo? y por eso también el pecador si ha caído en pecado grave a veces tiene una mayor capacidad de humildad y de dejarse guiar por el contrario el mediocre el que no es demasiado malo tampoco demasiado bueno el que está ahí como entre dos aguas inevitable acordarse del pasaje del apocalipsis de los tibios el que está en esa mediocridad puede vivir en ella y puede morir en ella Teresa no tuvo buena salud este es otro factor de manera que tuvo que salir del monasterio para reponerse y luego regresar y luego volver a salir esto sucedió varias veces de manera que entró pero no entró tanto corporalmente como espiritualmente debemos decir que Teresa entró pero no entró durante ese tiempo porque corporalmente ya vemos que tenía que salir bueno eso no era culpa de ella pero también espiritualmente vemos que hubo muchos altibajos muchas de las religiosas no eran particularmente edificantes más bien gente como hecha a las costumbres todos sabemos que a veces lo más cómodo es decir pues es que esto es lo que hay y no todo el mundo se le mide a una obra de verdadera reforma y yo creo que tiene una razón de ser eso de que no haya tantos reformadores como lo va a experimentar la misma Teresa con bastante frecuencia los reformadores se convierten en blanco de críticas están siempre en el centro están siempre como bajo una lupa todos sus defectos se ven gigantescos todos sus esfuerzos se ven irracionales y esa es una de las razones por las que en la vida religiosa la mediocridad muchas veces nos domina parece que la razón es precisamente esa es que cuesta mucho trabajo salir de la mediocridad del conjunto sobre todo salir en el nombre de Jesús y no simplemente por fastidio de uno porque a veces uno puede creer que es reformador pero es reformador solo en la medida en que le fascina acusar a otros es reformador en la medida en que le fascina criticar lo que otros hacen mal quizás quizás ese daño puede hacer uno pero ese no es un verdadero reformador de esos predicadores también hemos conocido siempre los ha habido y es una tentación que a todos nos puede llegar creer que somos buenos porque criticamos a los malos las cosas cambiaron radicalmente en 1554 ya esta mujer tenía 39 años de edad este hecho sí que lo he predicado varias veces que la gran conversión de Teresa sucedió a los 39 años de edad porque nos hace pensar cuánta paciencia tiene Dios y nos hace pensar cómo su misericordia corre más rápido que el pecador y nos hace pensar cómo no debemos desesperar ni de nuestra propia vida ni de la vida de nadie Dios tiene su hora Dios tiene su momento ¿qué fue lo que sucedió? ella lo cuenta ella lo cuenta de una manera muy bella porque además tenía ese don de la palabra era la cuaresma ya dije de 1554 y en alguna de las sacristías de su monasterio de la encarnación allá en Ávila haciendo seguramente aseo o algún otro oficio menor en una de estas sacristías se encontró con una devota imagen de Cristo ni siquiera era una imagen propia del monasterio era una imagen que habían llevado al monasterio para alguna festividad propia de cuaresma alguna procesión algo y Teresa mira las llagas ese es el punto central Teresa mira la humanidad del Hijo de Dios encuentra un Dios llagado encuentra un Dios que ha sufrido encuentra un Dios que se ha entregado y ella se da cuenta que ella no se ha entregado ella se da cuenta que Cristo no se reservó nada y ella todavía a sus 39 años de edad sin pretensiones tampoco de salirse ni de casarse ni de salir y poner un negocio no era ese tipo de tentación la de ella pero ella se da cuenta que no se ha entregado que se ha reservado que se ha guardado y se ha guardado para qué se ha guardado para quién siendo monja y una monja que no tenía una crisis vocacional de que me voy a salir me voy a casar nada de eso voy a tener hijos nada de eso siendo monja para quién se reserva una monja para quién por qué por qué no me entrego por qué él lo va a todo describe ella vi esas llagas que tan poco había contemplado y tan poco había agradecido ni siquiera le he agradecido tanto amor como se debe a mi señor y rompe en llanto se rompieron las fuentes de su llanto porque antes se le había roto el corazón rompe en llanto un llanto transformante un llanto que debe hacernos recordar otros llantos benditos y santos como el llanto de Agustín cuando por fin vuelve a tomar la Biblia ya convertido y empieza a descubrir en los salmos la historia de su corazón y empieza a llorar Agustín y dice que esas lágrimas le hacían mucho bien Teresa luego en sus escritos va a subrayar la importancia de ese dolor de amor dolor de amor que significa contrisión dolor de amor que significa no te he respondido señor no te he respondido no me puedo fiar de mí no sé si podré responderte pero aquí estoy te acuerdas de aquel pasaje de Cristo y el apóstol Pedro me amas esa pregunta que Cristo le hizo a Pedro es la pregunta que también Cristo nos hace a nosotros es la pregunta más sencilla pero más profunda que puede hacer el que ha dado todo por Teresa y por ti y por mí y esa pregunta solo es ¿me amas? y lo que Teresa descubrió es que no había amado pero lo que también descubrió es que podía empezar a amar lo que ella descubrió es que el amor de Dios no envejece nosotros sí nuestro corazón no solo nuestra piel nuestro corazón se arruga nuestro corazón envejece pierde capacidad de enamorarse y de entusiasmarse el amor de Dios no envejece Teresa sintió en aquella conversión Teresa sintió que ese Cristo la estaba amando a ella la estaba amando a ella como con el mismo amor del principio ella sintió que el amor no envejece no cambia y que el que quiere encontrarse con Jesús siempre lo encontrará dispuesto y el que quiere decirle a Jesús no importa cuál hora sea del día o de la noche sólo recibirá de Jesús un inmenso sí San Pablo dice que las palabras de Dios no fueron primero sí y luego no sino que en Cristo todo ha sido un sí en Cristo todo ha sido un inmenso amén así que Teresa se dio cuenta de que no había amado de que no había agradecido se dio cuenta de que se había reservado demasiado había guardado había atesorado para sí misma no para el cielo y claro que no hay una respuesta para responder no hay una respuesta que se pueda dar a la pregunta ¿para qué te estás reservando? ¿para qué? ¿para los años que te quedan? observemos una cosa las matemáticas nos ayudan en este caso observemos una cosa ella nuestra querida Teresa tenía 39 años nosotros sabemos lo que ella no sabía en ese momento sabemos que ella murió de 67 es decir ya había pasado más de la mitad de su vida ella se convirtió después de la mitad de su vida y también sabemos otro dato a ver hagamos las cuentas si ella se convirtió a los 39 y murió a los 67 le quedaban 28 años 28 años para aclimatar la verdadera virtud en su corazón 28 años para crecer en la oración 28 años para escribir obras de vida espiritual que nos han hecho bien y seguirán haciendo bien en la iglesia 28 años para reformar una orden religiosa y 28 años también para fundar más de 10 me parece que son 14 los monasterios que ella alcanzó a fundar en vida y cada monasterio cada uno de esos monasterios tenía algo en común con los demás pues aparte de la fundadora sabes que tenía en común cero dinero cero empezar prácticamente de la nada yo digo esto si son 28 años si son 14 monasterios significa fundar un monasterio cada dos años piensa en ese ritmo pero ese ritmo fue el que el Espíritu Santo de alguna manera le impuso a ella un ritmo digno de un corazón ardiente y generoso un corazón que a los 7 años decía quiero quiero que me descabecen por Cristo hoy diríamos que me decapiten me corten la cabeza por Cristo es decir Teresa reencontró su amor de niña ese amor generoso tal vez ingenuo de los 7 años lo reencontró y encontró que en ese amor generoso estaba su verdadero ser en ese amor generoso en ese amor estaba su plenitud entonces se entregó con ardor al amor de su alma con la ayuda de laicos que es uno de los aspectos más interesantes de la vida de Teresa la relación que ella tiene con el conjunto de la iglesia con la ayuda de laicos y con la ayuda de sacerdotes de distintas comunidades y particularmente con la amistad bendita que tuvo con Juan de la Cruz poco a poco se iba a realizar uno de los más grandes episodios del amor de Dios sobre esta tierra terminemos por ahí nuestra reflexión en esta primera charla agradeciendo a Dios por esa conversión agradeciendo a Dios por su misericordia que nos tiene tanta paciencia y preguntémonos 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 ¿dónde me está esperando el Señor? porque no se puede dudar no se puede dudar de que a mí también me está esperando no se puede dudar de que a cada uno de nosotros nos espera me decía una vez un buen sacerdote Dios lo tenga en su gloria ya murió me decía una vez un buen sacerdote la única razón por la que estamos en esta tierra es porque todavía no somos santos una manera una manera entre tantas maneras una manera de decir que cada día es una oportunidad una manera de decir que el Señor nos está aguardando porque como dijo otro sacerdote Él no está esperando el peor momento para llamarte a la eternidad Dios esperará y preparará siempre el mejor el mejor momento para llevarte a su casa dejémonos cautivar por esa palabra de Jesucristo dice nuestro Señor Jesucristo me voy a prepararles un lugar cuando lo tenga listo volveré por ustedes apliquemos esas palabras a nosotros apliquémoslas dice Cristo me fui yo tengo que decir mi nombre cada una diga su nombre Nelson me fui para preparar tu lugar cuando esté listo tu sitio volveré y te llevaré conmigo Dios preparó un lugar sin duda un lugar muy muy hermoso para Teresa vemos gracias a Dios por sus santos y pidamos la gracia de aprovechar cada día porque cada día cada día es una oportunidad si hay alguien que lo sabe bien si hay alguien que lo enseña bien es Teresa de Jesús Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ¡Gracias!